Hola que tal amigos en esta oportunidad les voy a mostrar el problema que tiene esta motocicleta que se quedó sin freno trasero y les voy a mostrar la solución y también les voy a mostrar cómo purgar la motocicleta de una forma correcta para que el freno quede frenando en óptimas condiciones y para que salga todo el aire con una herramienta especializada que ya se las voy a mostrar Miren señores en esta parte la bomba del freno lleva una manguera que va conectada acá esta parte del cáliper que es por donde pasa el líquido de frenos esta manguera se reventó miren ya les voy a mostrar cómo se reventó miren se reventó la cabecita y por tal razón la motocicleta se quedó sin frenos menos mal tenía el delantero y la persona no se cayó ni nada acá tenemos la manguera nueva la vamos a instalar y ya les voy a mostrar con esta herramienta especializada que es una bomba de vacío cómo vamos a sacar todo el aire del sistema de freno trasero para que la motocicleta quede frenando muy bien y no quede con burbujas de aire de igual forma en la descripción les voy a dejar más información de esta herramienta dónde comprarla para que la puedan mirar y puedan tener esta herramienta en sus talleres que es muy económica y es muy útil para purgar freno trasero y freno delantero y los sistemas quedan sin aire y quedan frenando muy bien bueno rápidamente vamos a guiar la manguera la guiamos y la vamos a conectar primero acá en la mordaza recuerden que ésta lleva dos arandelas de cobre y un tornillo con orificio que es por donde va a pasar el líquido de frenos para que se percaten de poner las dos arandelas para que el sistema no quede con fugas de líquido acá lo apretamos con una llave o copa número 12 no es necesario requintarlo mucho lo ajustamos a tope y ya le damos un ajuste adecuado para que no se afloje lo mismo realizamos al otro extremo donde va la bomba del freno guiamos la manguera colocamos las dos arandelas con su tornillo especial y le damos el ajuste adecuado con una copa número 12 bueno señores una vez ya tengamos la manguera instalada ya quedaría el sistema como viene original los que tengan el sistema con la manguera buena ya les voy a mostrar cómo purgarlo es decir no empezar a purgar y ya como les voy a mostrar en este caso tenía que mostrarles cómo atar la manguera porque ésta estaba pues rota se había dañado entonces lo primero que vamos a realizar es donde va el líquido de frenos vamos a destapar esta parte vamos a quitar su respectivo empaque o junta tórica así como lo están viendo ya acá podemos mirar el líquido y el nivel ya en esta parte está el tornillo de purga sería este buscamos la llave adecuada en este caso es una llave número 10 milímetros y ya vamos a empezar con el purga señores así que comencemos a continuación les voy a mostrar cómo armar la herramienta ya para empezarla a utilizar colocamos una manguera larga en la punta de la bomba de vacío acá está el tarrito colocamos este empaque para que no quede con fugas de aire de la bomba y pueda funcionar perfecto acá la tapita tiene dos orificios colocamos la manguera larga de esta forma como lo están viendo y ya vamos a colocar otra manguera más corta de la medida de la mordaza del tornillo de purga de la mordaza o caliper como ustedes lo conozcan quedaría de esta forma cómo vamos a probar que si quedó bien vamos a empezar a accionar la bomba de vacío y tapamos la manguera tapamos la manguera con el dedo y miren que la presión no se baja si quito el dedo la presión se pierde miren la presión no se baja entonces no quedó la manguera con fugas si quito el dedo se pierde entonces de esta forma quedó excelente ahora vamos a pasar a la motocicleta para empezar con el purgue en caso tal de que hagan la prueba que les mostré con el dedo y la presión se baja sin quitar el dedo tienen que cambiar el empaque del tarrito porque está fallando o está mal instalado acá ya conectamos la manguera en el tornillo de purgue abrimos el tornillo con la llave número 10 milímetros vamos a llenar el tarro de líquido de frenos con el líquido recomendado en este caso estamos utilizando 24 lo podemos llenar a tope no hay problema porque a la medida que vamos purgando este líquido se va gastando la idea no déjalo gastar del todo para que de esta forma no le entre más aire al sistema miren vamos accionando la bomba de vacío y miren cómo va sacando o va sucionando el líquido viejo ahí se está viendo y ya todo este líquido va cayendo el tarrito miren la presión que tiene el manómetro a la medida de que va perdiendo presión es porque va sucionando todo el líquido viejo de esta forma es como funciona entre más presión tenga el manómetro más rápido va a sucionar el líquido ahí lo va sucionando todo y va saliendo todas las burbujas de aire vamos a repetir este proceso cuantas veces sea necesario hasta que el líquido empiece a salir más blanquito más puro eso nos da a entender de que ya lo cambiamos por completo miren otra cosa y yo el tornillo de purgue más la presión del manómetro baja más rápido si lo medio abro baja más lento si lo abro más baja más rápido entonces de esta forma ustedes pueden graduar el tornillo de purgue para que el manómetro baje más rápido y se cambie el líquido más ligero o para que se purgue de una forma más lenta entonces ahí ya van mirando la medida y tienen que mirar que miren ya no que con aire el sistema como lo están viendo ya la manguera no tiene aire y ya que ha cambiado todo el líquido miren el tarro como está de sucio y miren como quedó frenando miren tocadito miren tocadito quedó frenando muy bien ya lo otro es llenar el tarro con el líquido a la medida donde recomienda el fabricante el tarrito siempre tiene como una medida una rayita donde nos indica ponemos la junta tórica tapamos muy bien ajustamos el tarro con su respetivo tornillo donde ubicado y de esta forma es como logramos cambiar el líquido de freno con una herramienta especializada que se llama bomba de vacío miren que la llanta queda frenada si suelto el freno gira libre accionó el freno queda bastante frenada porque quedó frenando en óptimas condiciones y quedó tocadito quedó muy pero muy bien miren acá está todo el líquido que se le sacó siempre se ve bastante negro está bastante sucio acá dice que tiene 40 mililitros de líquido que se sacó ya espero que en los comentarios ustedes dejen si utilizan alguna otra herramienta para purgar los frenos o si lo hacen manual como les explico en otros vídeos en la descripción también les dejo vídeos recomendados de cómo purgar el freno manualmente y un método que yo utilizo para sacar las burbujas de aire más fácil y que el sistema quede sin aire entonces ese es el método con una herramienta especializada pero en la descripción también les dejo un método digamos lo más casero sin herramienta especializada pero también funciona muy pero muy bien de verdad que esta herramienta para el precio que tiene tan económico facilita mucho el trabajo y desde que uno la cuida esta herramienta puede durar años miren también les quería mostrar algo acá debajo de la herramienta tiene como un palito ese palito no lo acciona por si no necesita liberar la presión en cualquier caso en específico para que lo tengan en cuenta de igual forma en la descripción les dejo el link para que la miden con más detalle nos vemos hasta la próxima chao chao